¿Qué queremos en realidad? Importan tanto las etiquetas raciales y sexuales. Represión, expresión. Libertad absoluta que no esté ligada a nada que la determine. Represión, expresión. Y ser la masa en contra del sistema. Represión, expresión. Cada una de nuestras expresiones está detalladamente inspeccionada. Represión, expresión. ¿Qué haremos al respeto? Exprésate, no te reprimas. Bueno, estamos aquí en la grabación de mi nuevo video. Les presento a José Rojo. Él es mi colaborador principal. Les presento a Jairo, uno de los personajes. Les presento a Daniela Gómez. Ella es espectacular. Ella es y yo conocí. Todavía no sé si es la canción Secret o Human Nature de Madonna. Pero va a tratar, va a seguir la misma línea de Dance Dance Dance. Ojalá les guste. Yo me refiero a que este tipo de escenas, si quedan muy tímicas y nos van a mostrar que están muy mal. Daniela ya está bien. Pues... Pues... Es de llena, yo sí, siempre. Por ejemplo, en la película de Gracias a mis colores, las escenas en baño eran muy bien hechas, porque en ningún momento se veía la cámara frente al estrés. Pero, pues, era muy bien. Sí, aquí no hay forma. Aquí no hay forma, voy a tomar esto, porque en cualquier escena puedes buscar. Es de lleno, que no vayamos a caer. ¡Oh! ¡Eso es una escena que se vea! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es una escena que se vea! ¡Sí! 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 ¡Quiero verlo! Bueno, ahora ya empezamos la acción. Pero es que yo no sé cómo... Hagamos la demostración. Él todavía no va a grabar. Tampoco con desprendimiento. Bueno, con sí, con mis acciones. Compasionales. Eso. ¡Sí! ¡Así! ¡Así! Muy bien. Bueno, ya. Bueno, espera yo que he dicho acá. Y después me la mismo sentí. ¿O no? Por favor. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, qué risa! ¡Ay, la cabeza! ¡No! 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 ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Muy a llorar! ¡Ay! 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 Bueno, aquí están! Susana... ¡Saludad a la cámara! ¡Hola! ¡Hola! Mateo... ¡Dime! ¡José! ¡Hola! Claro, vos estás jugado Hola, ya les presento a nuestro travesti A mí me gusta mucho Bueno, hasta le gusta No, no le gusta Bueno, no le gusta Vamos a darle la llena del... No, no le gusta su rostro Ok, farda Listo, dale Pichas Detesto totalmente los travestis Detesto totalmente los travestis Se va a cantar, cantar Bueno, el detesto es para los travestis Pero no podemos hacer nada porque va a actuar como travestis Hola 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 ¿Por qué se está relacionado? No, estoy bien, no... Yo te aviso igual ¿Pero? ¿Pero? ¿Pues a mí? ¿Pero? 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 Y se ve pero muy cortada tu... Tu... Vos ves muy corta de la que te costó... Se ve todo, es como mi... Conciente que está ahí... Conciente, con peso, bueno... Piden abrazar, ya conciencia... Ah, yo tuve conciencia... ¿Cómo? Es que acá... No, más atrás... Más atrás... Así... Así... Es para allá acá... Pues no acá... ¿Este otro? No, ese es el otro... Sí... Digamos... Estos otros lindas... Sí... Entonces... Ya... Que estiré un pie... El otro no... Que estiré un pie... Que estiré un pie... Que estiré un pie... Eso... Ajá... Yo voy a llegar hasta acá... Y este es el otro... Eso... Ya... Yo voy a ir allá abajo... Y se lo pone... Y se lo pone... Eso... Ya... Se para y se lo pone... Se para y se lo pone... ¿Ves? 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 ¿Ve? ¿Va? ¿Ve? Libérate Sobreprimete No, 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 no Tú Matote No, 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 no You got it, you got it No, no, no No, no, no No, no No, no No, 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 no ¿Qué queremos en realidad? Importan tanto las etiquetas raciales y sexuales Represión, expresión Libertad absoluta que no esté ligada a nada que la determine Represión, expresión Y ser la masa en contra del sistema Represión, expresión Cada una de nuestras expresiones está detalladamente inspeccionada Represión, expresión ¿Qué haremos al resp... Exprésate, no te reprimas Gracias por ver el video.